Hola, muy buenos días. Javier González de Casas en Pere, abogados, vuestro despacho especialista en divorcios y custodias. Y aquí estamos un día más a las 13.13 cumpliendo con nuestro compromiso de ponernos delante de la cámara en riguroso directo y contaros como siempre, pues bueno, pues esas cosas que vivimos en el día a día y que os pueden ayudar, bueno, pues a salir de alguna situación que podáis estar viviendo en cualquier momento, en cualquier situación. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De algo fundamental y muy, muy importante, como es el hecho de estar bien asesorado. Vamos a ponernos antecedentes. Tenemos la situación de una madre con un pago de un gasto extraordinario, en este caso concreto una ortodoncia de sus hijos menores. Bueno, lleva más de año y medio sin cobrar el gasto que hay mensualmente de ese ajuste de la boca de la salud bucal de sus hijos. Se ha solicitado del juzgado la ejecución. ¿Y qué problema nos encontramos ahora? Bueno, pues que en el juzgado nos piden, nos solicitan, oigan, acréditenos que se ha comunicado al padre y que el padre ha aceptado la realización de ese gasto. Qué importante es tener la información adecuada. Y por eso en Casa Sempera y Abogados nos ponemos siempre delante de la cámara y tenemos cientos de vídeos. Tenemos ya más de 300 vídeos en nuestro canal de YouTube donde contemplamos este tipo de situaciones. Qué importante es hacer las notificaciones de manera adecuada. En muchas ocasiones los padres divorciados tenemos cientos y cientos de mensajes sin sentido, sin contenido. Y cuando realmente es verdaderamente importante, ¿qué ocurre? Pues que no tenemos la comunicación adecuada, esa comunicación necesaria. Esa comunicación que hay que, bueno, pues que hay que realmente enviarle al padre o a la madre para que esté informada de lo que le está pasando a su hijo. Porque después queremos, queremos llegar al cobro, queremos que nos paguen la mitad de ese gasto, queremos que efectivamente, bueno, pues nos lo, nos cubran ese gasto que hemos tenido. Pero nos hemos saltado el paso más importante y el paso más importante es, uno, comunicar. Ocurre esto con el niño. Dos, enviarlo y dejar constancia de que se ha enviado. En muchas ocasiones nos preguntan, ¿y esto cómo se puede hacer? Bueno, pues de una manera sencilla. Si estamos utilizando el WhatsApp, si estamos utilizando el mail, podemos hacerlo de maneras mucho más detalladas, como podría ser un burofax, como podría ser un mail certificado. Pero que sepáis que con una comunicación de WhatsApp en el que quede constancia de que él recibe y él dice, ok, estoy de acuerdo, adelante, llévalo al médico. Incluso la notificación del propio presupuesto enviado por WhatsApp podría ser medio suficiente para acreditar que él tiene constancia y que lo ha recibido. Es muy, muy importante que hagamos las cosas bien porque después vienen este tipo de situaciones. En este caso concreto, la comunicación ha sido verbal, la madre recogía el dinero de, bueno, pues en la mano, en efectivo. Cada vez que veía al padre, éste le daba el dinero. ¿Y ahora con qué situación nos encontramos? Que nos resulta muy complicado el acreditar que realmente este padre tenía conocimiento de este gasto de ortodoncia y que tenía conocimiento de que estaba pagando la mitad de esos gastos. Con lo que nos podemos encontrar con que a nivel legal, judicial, el propio juzgado elimine la posibilidad de que se le pueda reclamar ese pago. ¿Por qué? Porque lo va a poder considerar como, oiga, usted lo ha hecho de forma unilateral y sin contar con el padre y puede ser una problemática o una causa para decir, oiga, usted lo ha hecho libremente. Ni tiene una acreditación de que, por ejemplo, esa ortodoncia no sea meramente estética, sino que la ortodoncia pues sea por un problema de salud mayor que, bueno, pues que haga obligatorio que sea adecuado ese tratamiento. Tendría que ser un problema bucal realmente complicado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las ocasiones la ortodoncia suele ser una cuestión estética y al ser una cuestión estética pues realmente ya requiere de esa confirmación o de esa aceptación. Y es muy importante tenerlo presente, lo decimos en la serie de vídeos que por aquí os voy a dejar la etiqueta de nuestro canal de YouTube cuando lo subamos el vídeo de YouTube porque ahora estamos en riguroso directo y ahí tendréis la etiqueta de la lista de reproducción de los gastos extraordinarios para que sepáis en qué momentos y en qué situaciones es necesario hacer este tipo de comunicaciones y cómo hacerlas y qué gastos entran dentro de los gastos extraordinarios. Así que tenerlo presente, la información es poder, estar informado, estar asesorado, el tener este tipo de datos te puede ser la diferencia entre que te paguen o pagar. ¿Qué significa en este caso concreto? Tener muy en consideración que un gasto de ortodoncia, estamos hablando de unas cantidades importantes que en muchas ocasiones pueden estar dos años, año y pico, tres años de tratamiento. Tres años de tratamiento supone miles y miles de euros que por un error de comunicación puede suponer el perder muchísimo dinero. Así que tenerlo presente y no lo olvidéis, acordaros siempre de las tres Cs de Casas en Pere. Comentar, dejarnos vuestros comentarios cuando entréis en directo, comentarnos si habéis vivido situaciones similares, dejarnos un comentario y decirnos oye, ¿qué ocurriría en esta situación? Nos ayuda que si estamos en directo, incluso comentemos más situaciones. Segundo, comparte. Sabes que siempre estamos dando contenido de valor. Nuestra misión es dar un contenido que ayude a muchos padres y madres. Así que compártelo para que llegue al mayor número de padres y madres que puedan vivir esta situación. Y tercero, conviértete en be divorciado. Acuérdate que en Casas en Pere Abogados no solo respondemos consultas legales, no solo somos expertos en derecho y en legalidad, sino que también queremos cambiar tu vida. ¿Cómo? A través de la experiencia, de mi propia experiencia, de lo que yo he vivido como padre divorciado, del camino que yo recorrí, del dolor que yo también sufrí y que, bueno, pues que igual que lo estás viviendo tú ahora, solo que a raíz de cruzar mi camino y de encontrarme con José Miguel Casas en Pere, empecé a crecer en el desarrollo personal y empecé a darme cuenta de que, bueno, como le decía hoy a un cliente en el juzgado que estábamos haciendo un trámite de apudacta porque le había llegado otra reclamación. Bueno, mientras sigas en el juzgado vas a seguir pagando trámites y vas a seguir gastándote el dinero en abogados. Cuando empieces a querer aplicar la realidad, que a mí me costó 10 años, empezarás a ahorrarte ese dinero y empezarás a disfrutar de la vida. Y eso es lo que pretendemos en Casas en Pere Abogados, que dejes de pagar dinero en abogados y que empieces a vivir y a disfrutar de la vida con tus hijos, que es lo verdaderamente importante. Hoy, por cierto, recordad, 12 de marzo estaremos en riguroso directo, daremos una charla, las seis claves para ganar en tu divorcio, aspectos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de crecimiento para que le saques partido al camino de tu divorcio y que tengas una posición, pues, mucho mejor, con mucha más información, como decíamos hoy. Recuerda, estaremos en el Club Center en Alicante, calle Italia 22. Estaremos en presencial, allí en persona. Podréis venir. Aparte, tendremos una hora de preguntas y respuestas en directo para que nos lancéis totalmente gratis todas las dudas que tengáis sobre vuestro divorcio, vuestra custodia, sobre temas de pensiones, aquello que necesitas resolver. Así que si estás por la zona de Alicante o no te queda muy lejos y quieres pasar la tarde desde las seis hasta las ocho con nosotros, recuerda que estaremos en el Club Center. Y ya lo sabes, estamos en riguroso directo todos los días aportando siempre algún mensaje de valor y que pueda ser de utilidad. Así que no lo olvides. Nos vemos mañana en el siguiente directo. Nos vemos. Un saludo. Muchas gracias.